Tenemos nuevas noticias acerca de la actualización del juego, acerca del nuevo mundo, así que vamos a verlas todas. Familia, bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Primero, vamos a ver las noticias antes de las filtraciones. Estas son noticias por parte de la B-Jump 2024, la revista, en donde nos dan un poco de información acerca del nuevo mundo. Primero que nada, esta imagen no da mucho que decir más que el monstruo insignia de Yu-Di-Oh! Digo, porque al principio él invoca un monstruo de nivel 4, pero estábamos en duda de si ese güey tendría animación o no, pero este es el que habíamos dicho que sí o sí tiene que tener animación. Este es el que sí o sí es un monstruo insignia. Y ya con esto ya nos confirman que este sí o sí va a estar llegando desde el primer día. Muy probablemente este sea la insignia de la caja incluso. Es un monstruo vanilla, 2.500 de ataque, no es la gran cosa, pero luego nos va a estar ayudando para otras fusiones y cosas así. Lo que sí es, tiene 2.500 de defensa, así que si lo sacas al inicio, puedes ponerlo en modo de defensa. Muchos no esperan que tengan tanta defensa, pero más que nada es para el futuro. Lo que sí nos da un poco más de información es la siguiente imagen, el cual es del mundo de duelos. Primero que nada, un personaje de los que vemos ahí es Chupataro, sí, así se llama. Es un chupacabras, básicamente. Pero bueno, un personaje que imaginábamos que iba a ser NPC también, porque durante el video de presentación también vimos a otro que es equivalente a él enfrentándose a uno de los personajes iniciales. Por lo tanto, inferiamos que ambos iban a ser NPCs nada más. O sea, teníamos la esperanza de que sí fueron personajes bloqueados en un futuro. Una lástima. Ahora, eso es en cuanto a personajes. Pero si se fijan, aquí nos da información acerca de la nueva forma en la que se va a ver el juego. Estábamos dudosos si íbamos a tener el mundo de duelos común y corriente. Pero sí, ya aquí vemos los NPCs común y corriente. Y estamos en el estudio de duelos en donde podemos girar a cualquier lado. Esto es lo que habíamos visto la vez pasada, de que este botón de en medio podía cambiar entre la pantalla de inicio y el mundo de duelos. Es correcto, ya que ahora este botón dice Home en lugar de World, que era lo que habíamos visto antes. Por lo tanto, esta pantalla que veíamos aquí, efectivamente, sí es una pantalla de inicio, como lo es este y como lo es el de Jade. Ya eso tiene sentido, porque cuando vimos las filtraciones de los fondos, teníamos la opción de el mundo de duelos como si fuera un fondo. Y entonces ahora nuestra pregunta de qué nos quedaba, qué era este cuadrito, precisamente era lo que teníamos pensado desde un inicio. Este cuadrito es para quitar toda la UI, todas las cosas con las que interactuamos y dejar solamente el personaje junto con su fondo, tal cual se ve en la parte derecha y en la parte izquierda. Lo único que quisiera corregir es este otro botón, porque al principio habíamos inferido que era para cambiar de personajes, slash mundos, pero si se fijan, eso lo podemos hacer en la parte de abajo, bueno, cambiar de personaje, así como cambiar de deck, cambiar de decks en cualquier mundo o cambiar personaje en sí, tiene el botón para cambiar de personaje. Y lo mismo del otro lado, tenemos las misiones del mundo, pero igual tiene el cambio de mundo. Entonces ahora sí, nos convierte en esto en qué será aquí. Posiblemente, si esto es para precisamente ponernos en estas otras pantallas, esto debería ser para editar la pantalla de inicio, precisamente lo que hayan visto en el anterior video. Por cierto, esos videos los dejaré en la descripción, por si aún no están al tanto, para ver cómo vamos a poder personalizar esta pantalla de, entre comillas, inicio. Porque ahora sí, ya en realidad no es tal cual una pantalla de inicio, sino que también podemos interactuar con ella, ya que aquí vemos un montón de personajes, un montón de cosas que podemos hacer en esta pantalla de, entre comillas, inicio. Pero sí, la verdad es que está muy bien, porque significa que Konami nos va a dejar elegir cómo queremos jugar el juego. Ya sea la nueva versión, con puramente la pantalla de inicio, o la vieja versión con el mundo de duelos, como lo veíamos antes. Y ya con eso, ya sabemos de que, ah, ok, las gemas y todo eso que está en el mundo de duelos, pues van a seguir ahí. Vamos a poderla seguir consiguiendo de la misma manera. Pero sí, creo que esto ya va a ser un poco más fácil, bueno, más rápido, más bien. Porque, por ejemplo, muchas veces yo me cambiaba de mundos buscando los duelistas legendarios. Y ahora con esto nada más, ya los podemos encontrar luego, luego. Ya nada más espero que el cambiar entre la pantalla de inicio y el mundo de duelos sea muy rápido. Pero si estará tanto como un cambio de mundo, pues, eh, no sé qué tanto lo voy a usar. Pero sí, le aplaudo a Konami, porque ya con eso podemos elegir la forma en la que queremos jugar el juego. Y ahora sí, nos pasamos a las filtraciones. Pero antes de recordarles, si no se quieren perder de ninguna noticia o filtraciones que salga acerca del juego, no olviden picarle al botón de suscripción. Así están siempre al tanto del canal. Siempre al tanto de cualquier cosa que Konami nos dé de información. Vale, aquí Kyoed Ulys, filtrador muy importante. Hace ratito estuvo buscando los datos del juego en la versión japonesa y encontró dos nuevas bundles. Ojito, no sabemos cuándo vayan a salir estas bundles. Podrían ser antes de la salida del nuevo mundo, podrían ser durante el nuevo mundo, o podrían ser después de la salida del nuevo mundo. Pero sí, nada más para que lo tengan en cuenta. Y estas dos bundles, una va a ser para la UR Trap Hole, que es una carta leyenda precisamente, cuando se invoca un monstruo de manera normal, con mil o más de ataque, destruye dicho monstruo. Ojito, dicen de manera normal, así que los maximum no cuenta. De todas maneras, está perfecto. Es una buena carta a considerar. Y como es una carta leyenda, suponemos que no está limitada ni nada, porque ya el ser leyenda ya la hace limitada en sí. Y la segunda bundle trae 30 packs, ya que va a traer dos cartas, dos copias de la carta, UR Ciber Dragón de Asalto. Carta que no esperaba que fuera a salir. Digo, hay dos ciber dragones con 2.400, que sí esperaba que saliera uno de ellos, pero esperaba que saliera el otro, porque era el que revivía, y con eso nos ayudaría a hacer las fusión. De hecho, lo más probable es que sí salga ese güey, completamente libre, precisamente para las fusión. Pero este, lo que hace es que, aparte de que puede ser invocado sacrificando un ciber dragón nada más, recuerden los protos, se convierten en ciber dragones en el campo. Aparte de eso, nada más recuperamos un ciber dragón desde el cementerio al tope del deck, para poder destruir cualquier monstruo de nivel 8 o inferior, con 2.400 de ataque o más, en el campo oponente. Muy bien para limpiar campo, y cualquier cosa con menor ataque, pues este güey lo puede superar. Aparte con la habilidad, pasamos a 2.900. Entonces sí, entendería perfectamente si este está limitado, y como van a dar dos copias, suponer que va a estar limitado a 2. Creo que niega el ataque, es la que está limitada a 2. Así que, tendría sentido. Pero sí, te recuerdo, esto no está confirmado cuando vaya a salir, simplemente está dentro de los datos del juego. Es posible que salga después de la KC, es posible que salga justamente con el nuevo mundo, o es posible que salga después. Yo esperaría que saliera con el nuevo mundo, para que saliera junto con las nuevas cartas ciber dragón. Pero bueno familia, díganme ustedes qué opinan en los comentarios, están emocionados por todo lo que viene. Yo por mi parte, ya quiero probar la nueva UI del juego, quiero ver qué tanto nos ahorra de tiempo, esta nueva UI, estos nuevos gráficos. Pero bueno, eso será todo por este video, seguramente YouTube, les estará recomendando un videito, en la parte derecha, y yo les recomiendo, el anterior video de filtraciones, para completar la información que vimos acerca de este video. Ahora sí, me despido familia, nos vemos en la próxima. Bye.